Tras haber confirmado su ruptura con el médico estético Camilo Esquivel, Carla Barber ha querido agradecer a todos sus seguidores de Instagram los mensajes y palabras de apoyo. Las palabras, la verdad es que os habéis convertido en una pequeña gran familia para mí. Sin querer hacer más declaraciones al respecto, Carla ha decidido poner tierra de por medio para relajarse junto a un buen grupo de amigos. Allí, la ex concursante de supervivientes ha querido dar un paso al frente para explicar la situación personal que está atravesando. En un sincero mensaje, la especialista en medicina estética explicaba cómo se había fraguado todo. Sin esperarlo y de pronto se terminó una relación que pensaba que era para toda la vida. Prometí en el altar estar en lo bueno y en lo malo, en la salud y la enfermedad hasta que la muerte nos separase. Lamentablemente, en una relación son dos personas las que deben luchar por ella. Un final que para Carla es un nuevo inicio, pues la ex de Morata aseguraba que se está centrando en su carrera profesional. Ahora me encuentro centrada en nuevos proyectos profesionales que me llenan de ilusión y que iré compartiendo con todos vosotros. Quienes me conocen saben que soy una mujer enérgica y positiva. Todo pasa por algo, así que espero que lo mejor esté por llegar. Gracias por vuestras palabras de cariño siempre. Esperamos que estas vacaciones y el cariño de todos sus seguidores devuelvan de nuevo la sonrisa a la modelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.